chicos bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal que se llama papá y hijo juegan chicos en esta ocasión mi hijo se esta sacando los mocos a ver hijo sosténla vamos a abrir la casa vamos a abrir la casa cuidado vamos a grabar un video chicos del terror no 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 graba hijo alusa con tu lampada hijo cuidado cuidado chicos que fue eso chicos no es la puerta tu la cerraste chicos algo paso aqui miren estan las puertas abiertas de aqui tu las abriste no yo no hay unas lamparas de aqui unas tijeras chicos esto me esta dando miedo chicos no papi te quiero hablar chicos todo parece estar bien aqui chicos nos vemos nos vemos en nuestro proximo video recuerden darle like a la palomita y suscribirse y piquen la campanita de notificaciones a que un video les llegue pues en otro video vamos a subir el video del tesoro verdad papi asi es chicos nos vemos cuídense cuídense distribuirse chido 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 ch sto